¡Eso! Asimismo, con esta alegría que nos caracteriza, damos inicio a este su programa, Miradas de Fe. Feliz de estar de nuevo con ustedes, conectando como cada semana. Ya me hace falta, ¿verdad? Y dándole la bienvenida a nuestro querido reverendo Padre Alexander y mi querida hermana que ya está aquí, Evelyn. Sí, claro, gracias a Dios. ¿Padre? Gracias. ¿Padre y usted? Evelyn, que no la tuvimos en el programa anterior, pero gracias a Dios está ya aquí con nosotros. Es que esa gripe se va renovando, padre. Es un constante. Y vino combinada. No, me sabe. Más combinada que una caja fuerte. Hasta con la manzanita, padre. No, no te sabe, padre. Tengo que seguir tus pasos. De verdad que yo estoy, que bueno, que bueno que te mejoraste. Muchísimas gracias a ustedes por estar al pendiente, por sus oraciones. A ustedes también, padre y Jackie. Y estamos de nuevo por acá, orándole al Señor para que esos resfriados nos den unas vacaciones realmente. Pero estamos aquí en su programa, Miradas de Fe. Que bueno, y de inmediato entonces damos inicio a la oración a ponernos en manos de papá Dios. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos por este tiempo que nos regalas. Danos la asistencia de tu Santo Espíritu. Que podamos cada día nosotros tener un corazón agradecido a ti. Ilumina nuestras mentes. Pon tú las palabras en nuestros labios para que podamos llevar una palabra que ayude a la edificación de tu iglesia. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Amén y amén. Qué bueno. Pues hoy, nosotros habíamos hecho un preámbulo, un paréntesis, y estábamos hablando semanas pasadas, antes de Navidad y todo eso, sobre los frutos del Espíritu Santo. Hicimos una pausa y entonces tocamos otros temas que iban con la temporada. Y hoy vamos a continuar con esos frutos, pero no sin antes, con el acostumbrado resumen que el Padre nos tiene del programa de la semana pasada. Exacto. Bien, la semana pasada, como explicaba Jackie, tuvimos esa transición del tiempo de Navidad y la semana pasada la fiesta de Nuestra Señora de la Altagracia. Una fiesta muy importante para todos los dominicanos, la Virgen de la Altagracia, que es nuestra protectora. Y decíamos que la reconocemos como la Altagracia, porque es una gracia muy grande que Dios nos ha dado y la gracia más grande que puede haber recibido una persona es ser escogida para que sea la madre del Hijo de Dios. También decíamos que es una sola Virgen, la Virgen María, pero con varias advocaciones. En este caso, nosotros tenemos la advocación de la Altagracia como nuestra protectora y de Nuestra Señora de las Mercedes como la patrona de nuestro pueblo dominicano. También decíamos que la Virgen de la Altagracia, en sus colores, representa también un poco la dominicanidad, porque nuestra bandera lleva esos mismos colores. Los colores que sobresalen son el blanco, el rojo y el azul. Decíamos también que esta imagen es una natividad, porque en ella se encuentran la Virgen María, San José y el niño Jesús que está acostado en el pesebre. Justamente hemos salido del tiempo de Navidad hace poco y tenemos ya en pocos días la fiesta de la Altagracia. También explicamos todas las figuras, digamos, que hay en este cuadro. Explicamos que en la figura principal, en primer plano, aparece el niño Jesús que está acostado en el pesebre. Está la Virgen María que está en señal de oración y de adoración. Decíamos que la Virgen tiene en su manto un manto azul oscuro con estrellas que representan el cielo al que todos estamos llamados. También decíamos que está rodeada por una corona de doce estrellas que representan los doce apóstoles, también las doce tribus de Israel. En definitiva, el pueblo de Dios. También decíamos que está coronada y que esta corona tiene en la parte superior una cruz y el globo terráqueo, que significa que la cruz significa el signo de Cristo, el signo del cristiano y el globo terráqueo. La Virgen María significa que siempre intercede por todo el mundo ante su Hijo Jesucristo. También decíamos que está rodeada con un esplendor, como si fueran rayos que salieran de ella, evocando el libro del Apocalipsis, en el capítulo doce, que dice, apareció una señal en el cielo, una mujer vestida del sol. Entonces, ella está deslumbrante como el sol. Y la figura también que veíamos de San José, que está en la parte posterior, como el guardián de esta familia. Es aquel que Dios le dio ese mandato de custodiar a su hijo, de llevarlo, educarlo, protegerlo. Como un padre tiene que proteger a sus hijos y a su esposa. Así también está la figura de San José, que tiene en sus manos una vela que está como cubriéndola para que no se apague esa llama. Él está allí como el custodio y el guardián. También decíamos que aparece la columna que representa el templo y como una especie de ventana que representan también como estas ruinas del templo de Jerusalén. Y que el niño Jesús, como es sumo y eterno sacerdote, está allí también en el templo. Ya como dice una profecía de Isaías, que Dios iba a reconstruir la casa de Israel que estaba en ruinas. Dirá a Cristo en un momento, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Hablando del templo que era su propio cuerpo. También decíamos que está en un trasfondo oscuro. Como dice también Isaías, el pueblo que habitaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que habitaban en parajes de sombra, una gran luz les ha brillado. Y esa luz es Jesucristo, que dirá, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También decíamos que está este vestido de la Virgen, que tiene como una túnica, le salen en las mangas, se le ven, el color blanco que hace presente la pureza. Como el Hilo Apocalipsis, que habla de estos que vienen vestidos de blanco. ¿Quiénes son y de dónde vienen? Son los que vienen de la gran tribulación, han lavado sus túnicas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Ahí hablábamos del tema del lino, que para ser blanqueado era golpeado por el batanero, que era el que se dedicaba a este trabajo de blanquear el lino. Decíamos también que la parte roja de este vestido de la Virgen hace presente también el martirio, pero también hace presente la humanidad. Esta humanidad que pasará por momentos difíciles, pasará por angustias, dolores, sufrimientos, pero que a la vez está cubierta por este manto azul que hace presente la divinidad, como diciendo, Dios cubre con la divinidad a la humanidad. Entonces, en este sentido, decíamos que también ella es llamada la madre de Dios, la Teotoco, significa justamente madre de Dios, porque Cristo es hijo de Dios, y si ella es madre de Cristo, entonces se le puede llamar madre de Dios. No que ella es diosa, María no es diosa, María es una criatura, solamente existe un único Dios en quien creemos, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero esta tercera persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, es aquel que, siendo el verbo eterno del Padre, se ha encarnado, y de dónde tomó la carne, la sangre, y la tomó de la Virgen María. Por eso ella la ha engendrado, la ha llevado en su seno, por obra del Espíritu Santo, y entonces por eso la llamamos la madre de Dios, no diciendo que ella es una diosa, no, no, no. Ella es la madre de Dios, la veneramos, la queremos, pero nunca la podemos comparar con Dios. También decíamos que Dios hace milagros escuchando la petición de sus santos, y quién más importante entre todos los santos, la Virgen María. Ella ha sido coronada como la Señora de los Ángeles, como la Reina de la Creación. También vemos esto en el libro Apocalipsis, cuando habla de esta mujer que tiene esta corona de dos estrellas, y por eso nosotros le damos esta honra a la Virgen María. No porque seamos idólatras, ni porque creamos que la Virgen es más que Dios, ni que Jesucristo, nada por el estilo. Ella es, como dice ella misma, el evangelista San Lucas nos dice, que ella entona este cántico maravilloso, el magnífico. ¿Y qué hace ella en este cántico? En vez de decir, yo soy dichosa porque soy buena, porque soy más, no, no, no. Porque se ha fijado Dios en la humillación de su sierva, y el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, y su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Ella es la primera que reconoce que ella no tiene mérito por sí misma, sino que todo es obra de Dios. Señores, pero una memoria fotográfica que tiene el Padre, él está describiendo el cuadro como que el cuadro está ahí, ¿verdad? Ah, sí. ¡Wow! Dios lo bendiga, Padre. De verdad que sí. También hablamos de la estrella de Belén, que está reflejada. Exactamente. En una de las... Entre las estrellas hay una que sobresale. Exacto. Es más grande, y se ve que tiene como dos rayos, como si fuera una estrella fugaz, podemos decir, y justamente hace presente la estrella de Belén, aquella que guió a los reyes magos, los que venían de Oriente hasta Jesús. Sí, Padre, escuchándole también, y bueno también recordar que María la llena de gracia, la alta gracia, la elegida por su humildad, por sus... Todo lo que sabemos que la caracterizó a ella, para el Señor así fijarse en ella, tenemos que saber, los milagros vienen de Dios. Es como usted dice, ¿qué más que de su madre él escuchar esa voz que interceda? Pero recordar de qué manera ve tú a la Virgen. Exacto. Si la Virgen no te lleva a Jesús, entonces tenemos que revisar la catequesis, porque realmente quien lleva todo el honor y toda la honra, es nuestro Señor Jesucristo. Y ella se respeta, ella se venera, ella tiene su respeto como tal, pero realmente quien hace los milagros es el Señor. Y que como católicos cristianos le damos su valor. Eso es lo que estamos haciendo, la valoramos. La valoramos. La veneramos, que no es igual que adorarla. De hecho, cuando se va a hacer una proclamación de un santo, generalmente se piden uno o dos milagros, por lo menos, que se hayan realizado, por la intercesión de ese santo. Por ejemplo, está la causa del padre, vamos a decir aquí, Emiliano Tardif, que fue muy conocido acá, y está enterrado acá en nuestra tierra. Entonces, en ese proceso de estudio, se ve si hay alguna persona, que después de la muerte del padre Emiliano Tardif, pidió su intercesión, para obtener un milagro por parte de Dios. Entonces, ¿eso qué significa? Que como esta persona fue tan cercana a Dios, fue un gran amigo de Dios, pues Dios escucha la petición de esta persona. Y entonces, esta persona hace este favor, por aquel que le pidió que intercediera por él. Y ahí es donde ocurre el milagro, y se le atribuye la intercesión de este o aquel. Ya ustedes saben, nos debemos a un corte comercial, pero tras la pausa, no se muevan, porque entonces vamos a continuar con el tema de los frutos del Espíritu Santo. Estamos nuevamente con ustedes, es un programa Miradas de Fe. Y ya, como lo dijimos al inicio del programa, vamos a continuar con el tema de los frutos del Espíritu Santo, que aún todavía nos quedan, para saber realmente, cuáles son los significados de los frutos, y si realmente nosotros como laicos, podemos llevarlos así, como la catequesis nos dice de nuestra iglesia católica. Muy bien. Para entender los frutos del Espíritu Santo, podemos hacer una especie de símil. Decimos frutos. Cuando hablamos de frutos, lo primero que uno piensa es en una fruta, algo comestible. Ahora bien, a mí me encanta, por ejemplo, comerme una fruta, me gusta la piña, me gusta el mango, cualquier fruta que a usted le guste. Pero para que este fruto llegue a mis manos, y para que tenga un buen sabor, hay que cultivar la planta que produce ese fruto. Eso es algo. Y entonces, este fruto, yo digo, yo quiero tener, qué sé yo, que sembré una mata de melones, y que los melones sean dulces. Bueno, tú sembraste la mata, pero tú no te acordaste nunca de regarle la planta, de limpiarla, de abonarla, de que tuviera un lugar donde le dé el sol. Puede que tenga fruto, pero no creo que el fruto sea bueno al final. ¿Por qué? Porque tú no le diste el cuidado necesario a esa planta. Eso mismo pasa con la vida espiritual. Nosotros hemos recibido, por parte del Señor, que ya lo hemos tocado anteriormente, unos dones. Hemos recibido los dones del Espíritu Santo, que son siete, y estos dones son aquellos que podemos llamarle, de alguna manera, el abono, el agua, el sol, la limpieza que le hacemos a la planta, para que pueda producir, entonces, el fruto que queremos. Eso es lo que pasa con la vida cristiana. Dios me regala unos dones. Cuando nosotros somos bautizados, recibimos el don del Espíritu Santo. Pero después, con la confirmación, recibimos la plenitud del Espíritu Santo. O sea, eso nos viene gratis, de parte del Señor. Ahora bien, esto, yo tengo que comenzar ahora a cultivarlo. Tengo que cuidarlo, para que esto provoque en mí, que surjan los frutos. Es como dice la misma Escritura. Todo árbol que da buen fruto, dice que el Señor lo poda, lo cuida, pero el que no da fruto, lo corta y lo arroja al fuego. Y que por sus frutos lo conocerán. Y por sus frutos lo conocerán. ¿Qué quiere decir? Que si en mi vida, yo puedo jactarme y decir, yo soy cristiano, yo voy siempre a misa, esto, lo otro, pero si no hay fruto, entonces, ¿de qué espíritu tú me estás hablando a mí? Exacto. O sea, ¿cómo tú me puedes decir que sí, que tú llevas una vida espiritual, si no hay frutos? Entonces, dice Jesús en un momento, para que los hombres, viendo vuestras buenas obras, den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. ¿Qué quiere decir? Que si realmente yo soy una persona que me considero cristiano, que llevo una vida cristiana, tiene que darse un fruto que muestre a los demás que realmente yo soy cristiano. No es simplemente, yo soy bautizado, tengo aquí impuesta una medalla, que dice yo soy bautizado, entonces ya está todo listo. No, no basta con eso. Hay gente que piensan que, vamos a bautizar al niño, y con eso ya le libramos de todos los males, no lo van a chupar la bruja, no le van a caer los mal de ojos. Pero hay que hacer un tema de eso, que el bautismo como sacramento de la iniciación de la vida cristiana, es donde tú entonces inicia este caminado. Se llama exactamente de iniciación cristiana, o sea, tú vas a iniciar un proceso. Pero muchos no lo entienden. Exactamente, se piensa que con el bautismo basta, ya está todo acabado, yo cumplí. Y por ahí me acerco. Y no, no se trata de eso, o sea, hay todo un proceso, que después la iglesia, bueno, como está estipulado, y como lleva a la catequesis, lleva una formación, y otros sacramentos que tú vas recibiendo, que son los que te van a ayudar, como decía yo, va a ser el abono, que te va a ayudar a producir ese fruto. Entonces, si yo soy una persona que digo que sí, que yo soy cristiano, que yo sigo a Cristo, que se te note, que se te note, que se te note, que tú tienes al Señor. Así mismo. Entonces, la gente está esperando eso, que los cristianos puedan dar a conocer a Cristo a través de los frutos. Entonces, ¿cuáles son esos frutos? Esos frutos son, vamos a leerlo del texto de Gálatas. ¿No crees que lo íbamos a mencionar? Bueno, menciónalo exactamente, y vamos a leerlo aquí, que también lo va a mencionar. Bueno, tenemos el fruto de la caridad, del gozo, de la paz, la sabiduría, paciencia, longanimidad, está la bondad, fe, la modestia, la continencia, y la castidad. Me falta alguno, creo. Yo, son doce, ahí está. Si nosotros leemos el texto de Gálatas 5, vamos a leer Gálatas 5, el versículo 22, vamos a leerlo hasta el 23, pero vamos a leerlo hasta el 26. Gálatas 5. 5, Gálatas 5, los que tienen la Biblia en manos, recuerden, cuando se sienten a ver este programa, háganlo con Biblia en manos. Así es, Gálatas 5. Y papel y lápiz. Sí, sobre todo. Por favor. Para que tomen apuntes. No, 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 que tenemos una dinámica luego con eso, nos vamos a lanzar a la calle. Eso, eso. Vamos a sorprender, a ver. Entonces dice, aquí Gálatas, vamos a ver cómo el apóstol San Pablo hace una referencia de cómo debe ser la vida cristiana. Primero va a hacer un recuento de cómo es la vida del hombre que no es del espíritu, el hombre que vive de la carne, y el hombre que vive ya de una forma espiritual. Entonces dice San Pablo, bueno, para que se entienda vamos a hacerlo desde el 19, para que se pueda entender. Dice, las acciones que proceden de los bajos instintos son manifiestas. ¿Y cuáles son? Entonces dice, fornicación, indecencia, libertinaje, idolatría, superstición, enemistades, peleas, envidia, cólera, ambición, discordia, sectarismo, celos, borracheras, comilonas, y cosas semejantes. Les prevengo como ya les previne, que quienes hacen esas cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es la vida en la carne. Y ahora vamos a ver cuál debe ser la vida en el espíritu. Por el contrario, el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio propio. Él enumera a San Pablo 9. Vamos a ver que después, la iglesia más adelante, hace un recuento de doce, tomando como referencia, sobre todo, San Jerónimo, que es el que tradujo la Biblia al latín, y él tomando un texto del libro del Apocalipsis, que habla de un árbol que daba doce frutos, daba frutos los doce meses del año, le dice, bueno, esos frutos tienen que ser lo de la vida del espíritu, y entonces ahí se agregan estos, y entonces dice, San Pablo, frente a estas cosas no hay ley que valga, porque los que son de Cristo Jesús, han crucificado el instinto de sus pasiones, y vamos a ver cómo hace referencia a uno de los frutos, y deseos, si vivimos por el espíritu, sigamos al espíritu, no seamos vanidosos, provocadores, envidiosos. Palabra de Dios. Te lo amo, Señor. Entonces, el apóstol San Pablo, hace esta referencia, de estos frutos del Espíritu Santo, y como hemos dicho anteriormente, va enumerando, el amor, decíamos ya, que el amor, es el principal de todos, una persona que no ama, dirá San Juan, no es de Dios, ni conoce a Dios, porque Dios es amor, por eso también dirá, aquel que dice que ama a Dios, al que no ve, y aborrece a su hermano al que ve, es un mentiroso. Entonces, tú me dices, no, no, si en ti no existe el amor, tú no me puedes decir que tú eres de Dios. Entonces, el gozo, una persona que tenga el espíritu de Dios, es una persona que iba en el gozo. Dice el apóstol San Pablo, dice, estén siempre alegres, en el Señor. Ahí viene esta, nosotros celebramos, dos domingos, que en algún momento lo tocamos, cuando hablábamos del año litúrgico, que son, el domingo tercero, de Adviento, que se llama domingo Gaudete, se llama Gaudete, por la palabra Gaudion, que es el domingo del gozo, y el cuarto domingo de cuaresma, que se llama domingo Letare, que Letare viene de Leticia, que significa alegría. Entonces, está esa antífona que se toma, de San Pablo, que dice, estén siempre alegres en el Señor. Entonces, yo de una persona que tengo el espíritu de Dios, tengo que ser también una persona, que tenga este gozo. Dice Jesús, como hay gente, que viene amargado, todo el tiempo. Hay quien tiene su coro, gozo. Ana, yo siempre vivo en gozo. Gloria a Dios, porque con todas las paredes de la vida, hay que mantenerse así. Y que el Señor lo dice, es siempre alegre. Dice, dice, el Señor, dice que el reino de los cielos, que es el reino de los cielos, no es ni comida, ni bebida, sino justicia, paz, y gozo, en el Espíritu Santo. O sea, que cuando una persona tiene en sí ya esos frutos, está viviendo el reino de los cielos, aquí en la tierra. Me falta un poquito de lo otro. No lo quiero materializar, pero hace falta, para ir al supermercado, por lo menos, y a la farmacia. Wow. Sobre todo la farmacia, Señor. Señor, yo rompo la espiritualidad del Padre. Seguimos, seguimos, seguimos. Continúe, Padre. la paz. Ay, paz. La paz. Una persona que tiene el Espíritu Santo, es una persona que también tiene paz, y que transmite paz a los demás. Por ejemplo, dice Jesús a sus discípulos, cuando... Oye, ella me está diciendo, no pasa ahora, Padre. Ella habla de mí, pero ella te igual, dice que la perdemos. Padre, la perdemos un poquito. Eso es normal, lo importante es entrar de nuevo en esa paz, ¿verdad? Claro, de hecho, siempre hay que pedirla. Claro. Hay que pedirle, dame la paz, dame también la paciencia, porque yo siento que en esta situación me desborda, ¿no? No puedo. sí, no hay que pedirla así. Entonces, dice Jesús a sus discípulos, cuando aparece, dice, estando a puerta cerrada, aparece Jesús, y ¿cuál es el saludo? Dice, la paz esté con ustedes. Y dirá más aún, dice, la paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo. O sea, que la paz que nos da Cristo, debe ser una paz diferente, una paz duradera, en un momento yo decía, hablando acerca de una canción muy antigua, decía, en esta tierra donde con guerra buscan la paz. O sea, que es una contradicción. Yo quiero la paz y la busco a través de la guerra. Entonces, no. Entonces, tenemos que ver que una persona que tiene el fruto del Espíritu Santo, hacia el otro y hacia sí mismo, proyecta también esta paz. Y con esa paz, señores, nos vamos a una pausa comercial. Así es que ustedes no se muevan. Continuamos. Gracias. Gracias. Estamos nuevamente con ustedes, hablando sobre los frutos del Espíritu Santo. Continuamos hablando de este fruto que tanto necesitamos, la paz. Padre, antes de continuar, ¿es verdad que mientras uno pide paz, más dificultades le llegan para que entonces uno pueda practicar ese don? Mira, ese fruto. Ese fruto. porque sabemos, porque sabemos, dice Cristo, en el mundo tendrán luchas, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. O sea, que con el Señor se puede vencer. Vamos a seguir pidiendo paz. Pedir la paz y pedir la fuerza para que en su momento determinado y difícil podamos seguir hacia adelante, porque hay momentos difíciles. Sobre todo en este país. Hay dos frutos que son muy parecidos. Estamos hablando de la paz, pero también está la paciencia, que es más por donde nos estamos yendo realmente. Exactamente. Porque la paciencia es frente a los acontecimientos que nos pasan, que muchas veces nos superan. Entonces, ese niño, ya yo no soporto a este niño. Es que, mire, le he hablado de esta forma de aquella, yo he hecho de todo y me roba la paz, ya yo no puedo más. Entonces, ahí dice, Señor, ayúdame tú, porque mira, dame tú la fuerza, dame tú el entendimiento, saber cómo tratar a esta persona, porque yo veo que he hecho de todo y no me resulta. Así es. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la paciencia que también es un fruto del espíritu. O sea, tener esa facultad de no desesperarse ante los acontecimientos adversos. En un momento hablábamos, por ejemplo, de que hay personas que incluso llegan a suicidarse por algunas situaciones que les pasan y que ellos sienten que no ponen con ellas. Que no tienen salida. Exactamente. Hay situaciones, por ejemplo, que se generan de violencia. ¿Por qué? Porque la persona no tuvo la paciencia, para también tratar la situación sobre todo con la persona con que vivía. Como de vergüenza también. Hay personas que, por ejemplo, por H.O.R. lo han cancelado. Exacto. Y han quedado como en vergüenza ante la sociedad, sobre todo políticos y eso, personas ya de renombre. ¿Y qué ha pasado? Exacto. Se ven en un estado de presión. 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 la solución más obvia es desaparecer. Quitarse la vida y así se acaban todos los males, todos los sufrimientos. Y no es eso realmente lo que Dios quiere con nosotros. Entonces, esta paciencia, y yo decía en un momento, es que se puede decir, de alguna forma, la ciencia de la paz. ¿No? ¿Cómo practicar esta paz? ¿Cómo llevarla día a día a mi vida y a los acontecimientos que me suceden en cada momento? Tenemos también un fruto del Espíritu Santo, que es, por ejemplo, la longanimidad. O muchos le llaman la largueza, para hacerlo más fácil. Entonces, longanimidad, uno piensa como en una longaniza. El padre se ríe, porque estábamos hablando de eso antes. Ay, ¿por qué? Longanimidad. Esa es una facultad, que sobre todo la tiene Dios, que tiene tanta paciencia con nosotros. Es eso, es decir, mira, yo, o sea, por lo que tú me hiciste, tú mereces que yo te trate de esta o aquella forma. O sea, en justicia, tú deberías pagar por esto que hiciste. Sí, pero por el amor que te tengo. Por este amor, por esta misericordia. Gracias a Dios, que Dios es Dios, porque así, ¿no? Exactamente, por la misericordia. Dice, mira, yo te voy a dar otra oportunidad, yo te voy a dejar pasar, esta. Imagínense ustedes que Cristo, cuando está en la cruz, oye, le están matando, y Él dice, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Hasta dónde llega la misericordia del Señor? Hasta dónde llega la misericordia del Señor. Sin embargo, nosotros no guiñen el ojo y ya estamos peleando. Hay una situación, exactamente. Claro que sí. Hay una situación. Entonces, saber esto de que son cosas que vienen a nuestra vida porque tenemos detrás ya un recorrido. No es una cosa que te salió, me salió, será así. No, no. Es que la vida del cristiano, como decía yo, es como una planta que tú vas cultivando. Y entonces, los frutos del Espíritu Santo tienen que ser parte de este proceso. Si no, es un cristianismo muerto. es una cosa que está ahí, que sirve como adorno, pero si no produce fruto, no sirve de nada. Así es. Entonces, entre las otras cosas que decía, por ejemplo, el apóstol San Pablo, dice, la amabilidad, la bondad, la fidelidad. Esta bondad, dice, es una persona bondadosa. Es una persona que ve a otro en alguna situación, y se conduele. Es una persona que no le importa dar de lo suyo. Es una persona que está siempre pendiente de la situación que está pasando. Aquella persona que no la está pasando bien, y yo le puedo tender la mano. O sea, el bondadoso, también es una persona que hace presente a Dios, de alguna forma. Porque Dios es pura bondad. Y esta bondad que recibimos de Dios, también debemos practicarla hacia los demás. Dios ha sido conmigo bondadoso, ha sido compasivo. Bueno, yo también tengo que practicarlo hacia los demás. Yo, escuchando en estos días, antes de ayer, antes de anoche, la exaltación al Salón de la Fama de David Ortiz. De David Ortiz. Ay, sí, ay, sí. Mi papi, ¿no? Y entonces, entre las cosas que hablaba, yo resaltaba, y dice, es una persona que, bueno, es una persona que ha habido algunos escándalos, que un poco así le gusta mostrarse. Es una persona que viene de barrio, y él mismo lo dice. O sea, yo vengo de barrio y demás. No, yo que no venga de barrio. Vamos a corregir, padre. Hay muchos que vienen de arriba y son peores. Tiene su forma. Pero, ¿qué resaltaba yo? Que él, en la conversación que hubo, mencionó a Dios como diez veces. Sí. siempre estuvo presente Dios en eso. Eso tiene que ver mucho. Claro, y entonces, que él también tiene, entre las cosas que hace, una fundación, que ayuda sobre todo, a los niños que tienen problemas del corazón, que hay que hacerle cirugía, que son muy costosas. O sea, que ahí también se manifiesta, de alguna forma, esta forma de bondad, hacia los demás, querer hacerle el bien, a personas que necesitan. Entonces, debe ser también parte del ADN del cristiano. Una persona, quizás tú dices, bueno, una persona que no practica mucho la religión, no sé, no sé cuánto, pero tiene esto, de que es una persona que pone al servicio de los demás, también sus bienes. La iglesia llama a este tipo de personas, muchas veces, la gente de buena voluntad. Gente de buena voluntad, esa gente que, incluso gente que ni siquiera practica ninguna religión, que no creen, pero que son personas que, hacia los demás, se muestran, digamos, bondadosos, que ponen sus bienes al servicio del otro, que buscan siempre colaborar, con aquel que necesita. También, entre los frutos del Espíritu Santo, está la modestia, la continencia, la fe, la castidad. La castidad es importantísima, lo de la castidad. Muchas personas, es una pregunta que me la han hecho muchísimas veces. ¿Y por qué los padres no se casan? Ya lo hemos tocado acá. Recuerden, recuerden que el debate que tuvimos, no se queda exactamente. Entonces, yo decía, tomando un texto de la Carta de los Corintios, de San Pablo, que aquel que quiera entregarse por entero al servicio de Cristo, que no se case, para que no tenga el corazón dividido, porque el que se casa, tiene que agradar a Dios, y a su esposa, porque quiere servir a Dios, y completamente, mejor que no se case, decía San Pablo. No es que está mal casarse, no está mal, pero para el servicio de Dios por completo, entonces, mejor vivir en castidad. Y una cosa es vivir en la castidad, o la continencia, y otra cosa es el celibato. El celibato, es esa persona que hace, en el caso mío, una consagración a Dios, de no tener una esposa, de entregar, no solamente su vida, en cuanto a servicios, su interés, sino también su sexualidad, a Dios. Entonces, el casto, la persona que practica la castidad, puede ser también una persona casada. Quiere decir, una persona que, dentro de su matrimonio, tiene momentos, en que, como dice San Pablo, se dedica a la oración, se dedica a que su cuerpo esté puro, pero dice San Pablo, pero sin descuidar lo otro, o sea, es por un tiempo, porque si usted tiene una esposa, tiene que cumplir con su función, de esposo, de esposa, o sea, y parte esencial del matrimonio, es la vida conyugal, o sea, la relación sexual, es importante dentro del matrimonio, que no se puede descuidar. Entonces, una persona casta, una persona que, puede vivir la continencia, es una persona, que puede refrenar, el ímpetu de su cuerpo. Quiere decir, yo no soy un animal, un animal, le pasa a la hembra, por el lado, y esa hembra está en un periodo de, como decimos nosotros, en calor, entonces, el macho va inmediatamente detrás, a popular. Alegría. Exactamente. Sin embargo, el hombre sabe que tiene que contenerse, o sea, primero, yo soy casado, en el caso de los casados, no es que aunque una mujer me guste, me pase por el lado, me haga ojo bonito, yo me voy inmediatamente con ella, yo tengo mi esposa, o en el caso de la mujer del esposo, te das cuenta. Es una persona que, hay muchos, por ejemplo, que cuando se habla acerca, del pecado, de la masturbación, de una vez como quien dice, oye, pero, eso es lo normal, o sea, algunos dicen, eso es parte de la biología, o sea, el hombre tiene esa necesidad, es una necesidad biológica, y tiene que satisfacerla, pero no es así, o sea, yo le puedo dar testimonio, que se puede vivir en castidad, en continencia, unido al Señor, unido al Señor, o sea, si no está unido al Señor, es dificilísimo, pero si estás unido al Señor, se puede, porque Dios te da la gracia, entonces, en este sentido, un fruto también, del Espíritu Santo, es esa continencia, esa vida casta, que el Señor nos permite, a través del Espíritu Santo, que nos regala, su gracia, y su fortaleza. Y si nos ponemos a ver, la vida de los santos, en esa vida casta, ellos se limitaban, y ellos hacían sacrificios, pero tan fuerte, como la vida de San Benito Abad, que se arrojaban, en cosas de espinas, y o sea, laceraban ellos mismos, esto está interesantísimo, y yo espero que ustedes, no se muevan de su televisor, porque en un momentito, regresamos con ustedes. Estamos nuevamente con ustedes, hablando sobre el fruto, del Espíritu Santo, los frutos, así que en esta oportunidad, vamos a continuar, y vamos a hablar, sobre este fruto, tan importante, que nos ayuda a nosotros, a crecer cada día más, a decir ese sí en el Señor, sobre el fruto de la fe, Padre. Muy bien, la fe, nosotros mencionamos mucho, esa palabrita. Si tuvieras fe, como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Ya, Padre, sí. Despierde, Padre. Él goza, me encanta. La fe es una de las virtudes teologales, la fe, la esperanza, y el amor, la caridad. Entonces, la fe, es como definición, es la certeza, de aquellas cosas, que ellos vienen, que esperamos, pero que no vemos aún, pero lo esperamos, tenemos esa certeza. Entonces, una persona, que tiene esta gracia, del Espíritu Santo, es una persona, que muestra esta fe, es una persona, que, en un momento, creo que es San Pablo, que dice, si sé bien, en quien he puesto mi fe, o sea, porque, es cierto, estoy pasando por cárceles, azotes, mucho sufrimiento, pero yo tengo fe, porque hay uno, que me ha hecho una promesa, y yo creo en esa promesa. Entonces, el cristiano, tiene esa firme esperanza, de que aquellas cosas, que nos han revelado, son ciertas, y las vamos a recibir. ¿Por qué, una persona, como decías tú, anteriormente, hace mortificaciones, hace vigilias de oración, o sea, deja de dormir, una persona, se niega, a tener cosas, en este mundo, que le producen placer, una persona, puede entregar su vida, a Dios, para vivir, completamente en castidad, porque esa persona, ha recibido una promesa. Exacto. Dice Jesús, todo aquel que desde casa, padre, madre, hermano, hermana, hacienda, por mí, recibirá, cien veces más, aquí en la tierra, con persecución, y en el cielo, heredará vida eterna. Entonces, todas las cosas, a las que nosotros nos negamos, en este mundo, que son placenteras, lo hacemos, porque tenemos esta, esperanza, de que Dios, nos va a dar algo, que es mucho mejor, pero para eso, necesitamos tener, esta fe. Entonces, la gente, que nos rodea, debe ver, si realmente, nosotros, hay una persona, de fe, porque la fe, significa, que yo creo, en aquellas cosas, que yo, proclamo. Que es imposible, para el hombre. Exactamente. Entonces, ¿cómo se muestra esto? Se muestra, en mi forma, de vivir. Entonces, la fe, dice el Señor, mueve montañas. Y que es muy fácil, padre, Jackie, decir que tenemos fe, cuando todo está funcionando, cuando está todo funcionando, no, no, si, yo creo en Dios, y yo sé que va a ser así, y todo eso, pero cuando están los problemas, la dificultad, esos diagnósticos, que a veces ustedes saben, y esa dificultad, con tu pareja, con tus hijos, con un familiar, con un vecino, con el trabajo, con tu trabajo, que todo se te cae. Tú a la farmacia, te cuesta 12 mil pesos, la farmacia, el coso, y que no hay ingreso, señores, tú decir, desde tu corazón, yo tengo fe, que esta situación, va a cambiar. No, y que cuando llega ese dinerito, que tú no sabes ni de dónde llegó, ahí es que tú dices, es verdad, que a quien yo le sirvo, es más grande que todo, y conoce nuestras necesidades, eso es fe. Eso es fe, es creer, en lo imposible, es creer, en lo que no estamos mirando, soluciones en el momento, y es difícil, padre, fuera de Dios, usted creer, en situaciones difíciles, eso sí, pero con Dios se puede. De hecho, cuando tenemos situaciones adversas, el cristiano tiene la esperanza, y tiene la firmeza, de que Dios le va a sacar de allí, ahora, no podemos confundir eso, con querer hacer de Dios, nuestra secretaria, o sea, yo tengo fe en Dios, entonces yo sé que Dios, me va a resolver este problema. Y te quedas sentado, sin hacer nada. Exactamente, como muchas personas dicen, yo declaro esto, ¿no? O sea, no podemos también caer. Y además, ese tema del empleado, que mucha gente declara, por su propia boca, ¿no? A nombre del Señor. Exacto. O sea, el Señor es el que tiene que declarar. Es que, exactamente, o sea, yo no puedo obligar a Dios, a hacer mi voluntad. Sin saber si la voluntad de Dios. Exactamente, por eso cuando Cristo dice, los discípulos le pidieron, que le enseñe a orar, les enseña el Padre Nuestro, y el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Pero muchas veces nosotros queremos, que Dios haga nuestra voluntad. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que muchas veces la gente dice, sí, yo tengo fe, y yo me declaré sano de esta enfermedad, y ya yo no voy a tomar ese medicamento. Y resulta que al tiempo, está la enfermedad, y prácticamente te estás muriendo, y dices, oye, pero yo declaré sano en el Señor. Oye, no podemos querer que Dios, haga nuestra voluntad. Y si Dios a través de esa enfermedad, quería algo mejor que la salud para ti, ¿cuánta gente a través de una enfermedad, ha recibido el don del Espíritu Santo? ¿Cuánta gente a través de la enfermedad, se ha encontrado con Dios? O la unión familiar. La unión familiar. Imagínate, incluso hay un santo muy importante en la iglesia, que es San Ignacio de Loyola. ¿Cómo se encuentra San Ignacio de Loyola con su Señor? Esa conversión, ¿dónde la tuvo? A través de una enfermedad. De su pierna. De su pierna. O sea, era un hombre que quería ir a la guerra, no podía, estaba en cama, estaba con herido. No, de hecho fue, fue que casi le partieron la guerra. Sí, pero él soñaba con ir y seguir la lucha. Y dice, oye, yo necesito que me traigan algo, necesito con qué entretenerme. A él le encantaban los libros de caballería. Caballería. No encontraron ninguno. No encontraron, lo que encontraron fue la Biblia y vida de los santos. Bueno, eso es lo que hay. Exactamente, vamos a leer esto. Y se encuentra con Dios a través de esta situación. Y de qué forma, una transformación. Exactamente. Y hay gente que ya lo hemos tocado en otros momentos, que a través de una enfermedad también sufre un proceso de purificación de su alma. Exacto. Entonces, ¿por qué yo voy a querer obligar a Dios a que Dios haga mi voluntad? No, no, eso no significa la fe. La fe va mucho más allá de eso. Imagínense ustedes, los apóstoles tenían fe. ¿Y cómo murieron los apóstoles? Todos murieron a manos de los hombres, los mataron. Que de hecho uno mismo dice, wow, ¿por qué entonces estaba el Señor? Exactamente. ¿Por qué tenían que morir así? San Pablo, en estos días que celebramos la conversión de San Pablo, es muy bonito que en un momento Dios le dice a San Pablo, cuando lo escoge, dice, yo estaré contigo, o sea, vas a pasar por luchas, persecuciones de todo tipo, pero yo siempre voy a estar contigo y te voy a salvar de la mano de tus enemigos. Y de repente tú dices, ven acá, pero a San Pablo lo mataron y le cortaron la cabeza, entonces esa palabra de Dios no se cumplió. ¿De cuántas cosas libró Dios a San Pablo? Él mismo lo dice, de cárceles, azotes, naufragios, pero ese momento... Y lo evitó que él siguiera quitando vidas. Exactamente, pero ese momento, ese momento, ya Dios había determinado, que San Pablo había cumplido con la misión que él le tenía. ¿Te das cuenta? Entonces, él mismo se ofrece a Dios, ya no tengo más que hacer en este mundo, bueno, es mucho mejor estar contigo, dice Pablo, y él entrega su vida. No dice, ah, pero Dios, tú me abandonaste, porque tú me dijiste que no me iba a librar todo el tiempo, y sin embargo, ahora mira, ya me van a matar. Él no dice eso. De hecho, él dice en un momento, que él fue arrebatado, no sabe si en espíritu, o si fue en su cuerpo, dice, que llegó a ver el cielo, dice, ni el ojo vio, ni el oído vio, ni vino a la mente del hombre lo que Dios le tiene reservado en el cielo. Pues si realmente supiéramos, desearíamos todos ya irnos de este mundo para estar con el Padre. Entonces, eso significa la fe, la fe no es tú decir, yo creo en eso y tiene que ser así. No, 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 es poner a Dios en primer lugar. De hecho, dice Santiago, deja que lo obren uno. Sí, dice Santiago, aunque sea para un viaje de San Pablo, siempre digan, cuando vayan a hacer algo, si Dios quiere, si Dios quiere. Vamos a hacer tal cosa mañana, así nos vamos a juntar, si Dios quiere, si Dios lo permite. ¿Tenés acuerdo? Poniéndonos a Dios en primer lugar. Eso es lo que yo quiero, pero yo no sé si eso es lo que Dios quiere para mi vida. Exacto. Ahora, la fe siempre va en esto, en que sea la situación que estemos pasando, siempre tenemos la certeza de que todo lo que pasa en la vida del hombre, del cristiano, todo obra para bien. Obra para bien, para lo que creen en el Señor. Para lo que creen en el Señor, todo obra para bien. Eso es así. Porque Dios lo permitió y algo bueno va a sacar Dios de esta situación. Y en esa obediencia, entonces, es que el Padre se manifiesta. Exactamente. Se manifiesta. Exactamente. Entonces, la fe no es una cosa de sentimiento. Ay, yo sentí una cosquilla, yo sentí el Espíritu Santo. No, es más que eso. Es más que eso. Hay momentos que tú no sientes nada. Eso le va a decir. Y no significa por eso que tú no tienes fe. Si no, veamos la vida de los santos. Santa Teresa de Jesús, San Pablo de la Cruz, es tanto santo, que sufrieron lo que dirá justamente este poema maravilloso, que se llama La noche oscura. Dice que él pasó por un tiempo en que no veía a Dios por ningún lado. Igual que Santa Teresa. Y no perdió la fe. Santa Teresa llega a decir, Señor, así tratas a tus amigos. Ahora entiendo por qué tienes pocos amigos. Porque la pobre sufrió muchísimo. Entonces, en este sentido, fueron personas que sufrieron mucho, se sintieron algunas veces casi abandonados, pero no perdieron la fe. Y ahí es donde tiene que llegar la vida del cristiano. Para que este fruto pueda permanecer en nosotros, esta fe, para que podamos tener una vida según Dios, no según el mundo. Padre, se nos fue el tiempo, pero yo antes de concluir, quiero decir que entonces todos tenemos ese regalo de esos frutos del Espíritu Santo, uno más que otro. Lo importante es complementarlo en la vida de oración. Y recordar que no es algo que sale de una forma mágica, sino que es algo que tú también tienes que aportar para que se puedan dar esos frutos. Lo que decía, Dios te regala el Espíritu Santo, ciertamente, te da los dones, pero hay que ayudar para que entonces estos frutos puedan surgir. Claro, no dejes hacerlo todo al Señor. Porque yo siempre lo he dicho, el Señor no es mago. El Señor pone una parte y el resto nos queda a nosotros. Él lo va a hacer, me voy a quedar el brazo cruzado, no, el Señor lo va a hacer con mi ayuda. Él cuenta con nuestra participación. Él cuenta con nosotros también. Una bendición, Padre, de parte de usted, ya para concluir, ya. Eso. Y a ustedes, gracias por la compañía, como cada semana, nos encontramos nuevamente en este espacio para ustedes, Miradas de Fe. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Pueden quedar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Dios le bendiga. Amén. 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 Amén.